...de este incendio, que en este momento está consumiendo prácticamente la totalidad del mismo. Se ve una columna muy alta de humo negro, se escuchan algunas explosiones, Silvina está por colapsar el techo de este refugio, del cambio inecológico, reiteramos, ya en alguna oportunidad se habría incendiado. Están en este momento personal del cuartel de humeros tratando de mitigar las camas que dan contra otra vivienda que está en el sector norte de este camping, Silvina. Reiteramos pérdidas totales, aparentemente se ve solo algunas camas dentro, estaría vacío, se escuchan las explosiones, lo que podrían ser garrafas de gas. ¿Las escuchan? ¿Se alcanza a escuchar? ... ... ... ... ¡Gracias!